Arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum, arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum, aquí mi chum a mi burrita y aunque vaya enojadita, porque no le dice al papá, porque no le dice humay. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, unos pasos pa' delante y otros pasos pa' atrás. Arre, arre mi burrita ya no quiere caminar, que muy pronto llegaremos y te voy a dar humay. Estaban teniendo las pasiones, pero de muerto bien. Entonces la flora, mi hermana, cumple un año ahora en marzo, porque la flora, mi hermana, murió en marzo. Unismo, es, 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 eso que, eso que le pasa al ser humano, ya no existe. El día de la persona ya no existe. Que, que uno quiera ir a visitar la tumba cada rato, como yo. Yo decidí sepultar al huicho aquí, en los becos, porque ahí en el civil era un raicero pinche que tenía la, 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 la. Era un raicero que fue la chingada que tenían en el patio. ¿Este es el que se va a casar con un policía? Sí. Sí. Pero que esté guapo y delgado y que tenga una vergüenza grande. Pero, pues, estando buena la verga yo le doy. ¿Eh? Estando buena la verga yo le doy. Está como los, hay un soldado muy guapo también. Sí, pero, pero ya se fue la verga el soldado ese. ¿Ya? Sí. Ya se fue la verga el soldado ese. Un saludo para la policía municipal. No, para Guillermo de Guadalajara. Un saludo para Guillermo de Guadalajara que culé mucho porque es la vida culiar y comer y que se vea mucho a la verga y que la, y que el COVID lo tiene en la punta a la verga. Adiós. Claro, pues. Sí. Sí. El soldado se fue la verga, dice. ¿Cómo sabe? Sí, fue el soldadito, vieja. Ah. Ay, no, pero. Se peló el soldado a la verga. Me da risa con, con esos policías, esos. Está como el, no. Iba yo con el padre. Él. Y dijo él. ¿Qué es tanto? ¿Qué es verdad? Sí, cómo. Oye. ¿El joto verga, dice ya? ¿Quién? ¿El de la Sobeta? Sí, es pura envidia. Te pides para estar. ¿Qué no ves que les echan un saldilludo? Pues ya te digo Pues Estimado público Y a todo mundo se lo digo Esta semana santa Es para ir a la iglesia Para oír Oír la hora de la oración Ir a A descansar Porque todo el año Trabajan Por esa semana santa A semana santa Dice Porque la gente Tiene que descansar De lo que se ha chingado Pero la gente no entiende Le gusta ir al mar Le gusta ir a Cancún 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 Le gusta ir a allá Y les pasa un accidente No hay en donde poner el fundillo Ya la verga Uno en casa Uno en casa No le pasa nada Dice el dicho Cuídate que Dios Que yo te cuide Cuídate que yo te cuidaré No hay que ponerse uno En las patas del caballo Si una mujer va manejando Si una mujer va manejando Y un loco va manejando Yo que el que va loco Y a la verga En este mundo así es la vida Cuanta gente inocente No pierde la vida No pierde la vida Por una gente que va borracha Manejando O yo se verga Es cierto Pero en la vida La Semana Santa Es para descansar Para llevarse dormido Para dar gracias a Dios Y todo Ahora Y se los digo Rezo y quedito yo A todo mundo Es todo lo que tengo que decir Ahorita En este Culiacán Está grandísimo Porque antes Existía El Chiboney Existía El cine lírico Por la Rubí Estaba enseguida La Flor de Durango Estaba La Estaba La El Chiboney Las tres Lidia de Campaña Todas esa gente Ya caducaron Ya se murieron Ahora quedan los rotos Antes Era de otro modo Las tiendas Enfrente Era la ballena Enfrente De Enfrente del mercado Era la ballena Por la calle Donde vivía Doña Quete En Casa Rico Era Lino Gallego Donde la Angelina Beltrán Vendía Corbatas Sombreros Artículo De caballero Y luego acá Enfrente de la plazuela Estaba el restaurante Acapulco Antes Estaba el cine Avenida Ahora no Es el otro Otro rollo Otro modo De Otro modo Todo está muy cambiado Antes Allá en el Mercadito En el cine Alcázar Allá estaba El cine Alcázar Antes Estaba El Molino Doña Mercedes De Alonso También El Mercadito 300 Y está muy cambiado Y había más Que un solo puente De Tabli Vino una tromba De agua Y se la llevó La verga Ahora no hay Mucho puente Como le dije Al muchacho Que me visitó Ahora en la mañana ¿Qué le quites? Era esta Tiene el pelo Bueno Era como americana También Es gamacha Es gamacha Es gamacha Hola Miquel ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las viejas Talones rajados Quieren tener el pelo Amarillo Amarillo Parecen Son Son Gringas Son Gringas Son Gringas A huevo Son Gabachas A huevo En el viajero Y ves Esto Ahí viene El jodir De este También Uy Este se aparece Con los tenis Con los tenis la gente que te mira que te quiere hoy ya les digo mira ahorita hay mucho puente y ahorita hay mucha vieja pelo color amarillo amarillo o blanco vale basta pues aquí estamos pidiéndonos pues aquí está este vídeo ya saben que se la pasen bien que dios los bendiga a todos y ahora en semana santa cuente mucho mucha precaución hasta la vista baby hay dos vídeos bye bye dime adiós y les dice la famosa de gibertona ya les dije que las por eso se llama semana santa por eso el padre da la hora la hora la hora bueno cuando estamos pidiendo la hora de sagrada la hora sagrada hasta la vista baby bye era mentira nomás te fui tanteando soy golondrina que despas